Si son las calles de Estelín, aquí vamos con, ¿cómo su nombre? Pastor Silviano Elías, para servirle a usted. ¿De dónde los visita usted, señor? ¿Cómo le ha gustado aquí en Estelín? Porque traigo chofer al Pastor José. ¿Sí? ¿Recomienda a todos los pobladores de venir a visitar a Estelín? Sí. ¿Sí? Y usted, disculpe, ¿cómo se llama? Yo soy de, yo soy de aquí, de Nicaragua. ¿De Nicaragua? ¡Qué bueno! Ya, ya somos de aquí, ya somos nicaragüenses. ¿Y usted? De Nicaragua también. ¿De Nicaragua? Ahora soy de Nicaragua. Sí. ¿Cómo le ha gustado aquí? Muy bonito. ¿Sí? Sí. ¿Recomendado? Sí, que vengan, que me aporen, que ayuden, que vengan a probar el... Cayo Pinto. Cayo Pinto. Sí. Sí, los invito a que vengan a probar el... Miren, así son las carreteras aquí en Estelín. Pero si van a El Salvador, por favor, pruében el casamiento. No lo mismo. No lo mismo. Si viene de Nicaragua, pruében el... Así son los buses aquí en Estelín, miren. Ahí están las verduras. Y ya son los buses aquí en Estelín. No, no, no. La levantamos, no va a salir No, para que no la vea caer No, déjala, yo no voy a decirlo Mira nomas como está todo aquí, ahorita Ahí están unos ríos Ya, ya no estamos en el caso Vamos Mira acá, ¿dónde está? Ya, ya está, está la esta Ya, ya 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 está la esta Ya está la esta Ya está la esta Que se recuerda de aquí, de este pueblo Comenten Está todo aquí Ay, ay, ay Ay ¿Dónde está? Ay, qué buena La tabaquera A ver si vieron ¿Dónde está la tabaquera? Aquí en este lindo Acá lo que me pasa es Este Más hay Este Hay otros tabacos Hay tabaqueras Por los lados Hay este Hasta lo principal aquí Muchos buros 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 Por eso es reconocido Esta semana creo que van a ir personas de todo el mundo A hacer una A hacer la Hacer la Hacer la Hacer la Hacer una Hacer la Hacer un elemento de puro Tengo más Avalos Aquí está lo que van a hacer Esta vez son las calles de Nicaragua No sé si Qué bonito Están los palos de mango Ahí está el río Vienen todos caminando Miren aquí, esa es la vida de Estelí Ahora es una película Aquí vamos entrando a una colonia Saludos Seguimos aquí Las calles de Estelí Vienen todos caminando Así Ahora hay muchas florecitas Estamos en la fecha de donde están los mangos, cocotes y marañones Vienen en la maleta Vamos a comer ¿Dónde están los mangos? Vienen en la maleta Se dijo que sí Yo lo voy a comer No No, ahí es donde Sí Afuera de los chiquitos Esos son de muchos Son de clase Sí Es de Tengue No, pero miren esos Son de Esos Son de clase No Eso No, si No. ¿Es de la madre? 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 Estas son las calles de Estelí Miren que bonito está aquí Bueno, vamos a seguir con diferentes videos Miren que, ahí están los palos Así es Matagalpa Miren que bonito está aquí En Matagalpa Puros cerros y montañas Y de todo aquí en Matagalpa Aquí vamos en San Ramón Vamos un poquito más atrás porque Se soltó todo eso Miren nomás que bonito está aquí en San Ramón Miren 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 Aquí estamos casi llegando a Esquipula Miren Esto es Nicaragua señores Aquí es Esquipula Bien nomás Bien nomás Bienvenidos a Muy muy bien Aquí estamos Muy muy bien Muy muy se cree él en esa mula Miren nomás Y estamos ya casi llegando a Febrero miren Y con esta gran lluvia Miren Estas si son tormentas Y esto no sube Miren miren ahí las personas que están enfrente o no miren aquí con la lluvia con los que están aquí enfrente lo que está pasando miren si yo te dije que no la que no la no pero eso contra el agua la mochila de ella la puede sacar porque ahí trae unas cosas y creo que le había puesto aquí una gris aquí va ya casi matan al pastor tegrito quítate el bolete yo los he lavado los lavadores los airpads no creo que les pase nada no son controlados mi mamá que se compró un tuba y tú a las dos semanas lo puso a lavar y cuando lo iba a poner a secar el pantalón cuando lo sacó de la lavadora va viendo que si cae no 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 pues ya imagínese ya se había lavado